En Sin Subtítulos, también hay lugar para la producción en serie. Con Martín Ligori, repasamos las ficciones destacadas de la semana. Bien, seguimos acá en Sin Subtítulos. Luego del momento económico y contra los cipayos, hemos atravesado un momento precioso. Y vamos a estar ahora con Martín Ligori, que nos va a estar hablando de series. ¿De qué nos va a estar hablando? No tengo idea. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, a mí me dijeron... Trae algo que ve miedo, así que traje un ranking de comedias románticas. No, primero trajo un gorrito que... O sea, ya está la foto del gorrito en Facebook. Martín siempre causa furor con las cosas que trae, ¿no? ¿Puedo pedir que se lo ponga Natalia para Radio Caliente? El perverso. Guarda que esta te quiere... Qué poco serio, señor. Sí, guarda que esta te quiere entrar. ¿Cómo dice? Sí, bueno, columna de series. Bueno, la verdad que como se venía el Halloween, me dijeron, armate una maratón de capítulos de series que se puedan ver sin haber visto la serie, que sean de terror y que sirvan para ver entre amigos. ¿Todo eso te dijeron? ¿Pero quién? ¿Hijo de puta? Tus amigos. Ah, tus amigos, pero te tiraron un montón de cosas. Exacto. Sí. Bueno, así que cumpliendo esas condiciones yo armé un ranking de varios capítulos que me parecen... que son como indicativos de la calidad que tiene la serie. Sí. Pero además se pueden ver solos sin necesidad de engancharse con la serie sin verla y disfrutarla de la misma forma. Bien, ¿cómo sería eso? A ver. Bueno, arrancamos con el capítulo 19 de la primera temporada de Amazing Stories, cuentos asombrosos. Sí. Que es una serie de Spielberg de los 80. Este capítulo en particular... Jamás la vi, le debo confesar. Bueno, es una serie de unitarios, digamos. Cada capítulo... No tiene nada que ver uno con el otro. La premisa es historias fantásticas. Son historias fantásticas que generalmente lo que tenían eran tanto actores como directores invitados, que generalmente eran gente de un perfil alto. Sí. Este capítulo que elegí particularmente está dirigido por Martin Scorsese. Bien. Flojo. Flojito director. Flojito, sí, sí, sí. Bueno, el capítulo es sobre un autor de libros que después de maltratar a un fan empieza a ser perseguido por un fantasma. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Arrancamos con eso. Como querés ir calentando... Y no es el fantasma escritor. No. Bien. Y es en tono de terror, además. Todos los capítulos que traje son en tono de terror, aunque la serie en general no lo sea. Ajá, perfecto. Eso era parte de las condiciones, digamos. Bien. Bueno. Después seguimos con el noveno capítulo de la tercera temporada de Fringe. Fringe. Bien. Fringe, esta serie de ciencia ficción, una especie de continuación de los expedientes X. Claro, es como un expediente X, pero con más ciencia ficción dura, digamos. Claro. Hay universos paralelos, hay casos, digamos, con mucha ciencia. Y hay un capítulo de la tercera temporada que es de terror. Un capítulo de la tercera temporada que es bastante terrorífico. A ver qué pasa en ese capítulo. A ver qué se llama Marionette. Sí. Bueno. Hay una serie de asesinatos. Sí. En donde la víctima le falta un órgano. ¿Qué tal? Y empiezan a deducir acerca de los órganos que les van faltando que podría ser que alguien esté tratando de armar a una persona con esos órganos que van recuperando. Es un poquito de Frankenstein. Un poquito truculento. Bien. Me imagino que tiene poca sangre ese capítulo. Sí, poquísima. Nada de sangre. Bien. ¿Qué más? Después, algo más clásico. El capítulo 11 de la primera temporada de Supernatural. Bien. Que Supernatural ya es un poco de terror. Sí, sí. Supernatural de por sí es la serie. Sí es de terror. Tiene muchos elementos de terror. Este capítulo en particular está escrito por John Sheevan, que es uno de los escritores de Breaking Bad. Sí. ¿Y de qué trata el capítulo? El capítulo se llama Scarecrow, espantapájaros. Sí. Bueno, y ellos dentro de su viaje caen en una especie de campo en donde aparentemente hay un espantapájaros que asesina a gente. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Está tranquilo, sí. Y bueno, tiene, digamos, la estructura de un slasher clásico donde va muriendo a la gente y bueno, hay que ver a dónde llega todo esto. Claro. Bueno. Después seguimos con el décimo capítulo de la quinta temporada de X-Files. Sí. El capítulo se llama Chinga. ¿Qué tal? Chinga es un hombre mexicano. No, justamente, eso es lo raro. ¿Por qué? Porque dicen en el momento, los que lo escribieron que no sabían que la palabra tenía una connotación diferente en español. Claro. Chinga es una muñeca. Sí. Muy al estilo de Annabelle del Conjuro. Ajá. Que, bueno, que atormenta a una nenita que aparenta a su daña. Es esa, digamos, es como la semilla de ese tipo de película. Es una muñeca que en realidad ni siquiera se mueve la muñeca, pero está siempre presente en el momento que alguien muere o que alguien... El capítulo... No, qué miedo. El capítulo... Pero pará, hay un capítulo de Los Simpsons que no es así. No tiene algo que ver con eso. Sí, hay un montón de capítulos, un montón de series que... Pero bueno. Que con chicas así, cuando dice Niña Botones, que es la que le pone los ojos a Lenny. ¿No es ese capítulo? Hay otro con el muñeco Krusty maldito. También. Te quiero mucho, Mero. Sí, el del yogur congelado. Este en particular lo elegí porque fue el capítulo donde el escritor invitado fue Stephen King. Bien. Tranqui también, flojito. Sí, así que... Y de acá cerca. Sí. Sí. Bueno. Después de eso, seguimos con el tercer capítulo de la serie Firefly. Firefly, no sé qué serie. Me parece nervioso no saber qué serie. Es una serie muy cortita, son 14 capítulos y una película. Sí. Como es que fue la, digamos, podría decirse que es la obra cumbre de Josh Whedon, que es el director de Los Vengadores. Sí. Y la particularidad de esta serie es que es una serie en el espacio del estilo de Star Trek, pero con cowboys. Flash. Flashera. Ladro. Sí, sí, sí. Ladro. O sea, toda la serie tiene como una especie de look cowboy. La música es muy campirana, digamos. Sí. Y bueno, es un grupo de piratas espaciales que se dedican al robo y al asalto y además son fugitivos de la ley. Bien. En este capítulo en particular... Es muy difícil unir todas las partes. Sí, pero es algo que... Bueno, puede ser muy... Generalmente, magistralmente. Bueno, puede sonar increíble. Él toma muchos elementos que no tienen que ver nada con ningún... Claro. Nada que nada entre sí y los une de una manera espectacular y queda una obra muy completa. Sí. Creo que mismo en Los Vengadores se puede ver eso. Sí. Es algo que, digamos, es como el sello de autor que tiene él. Bien. Bueno, este capítulo que elegí, el tercero, se llama Bush Wackle. Es un poquito raro. Sí, vamos, vamos. Está escrito por Tim Minear y ellos caen en una nave abandonada en medio del espacio. No saben lo que es, pero dicen, bueno, vamos a tratar de ver si hay provisión, etc. Y empiezan a encontrar gente muerta. Tranqui. Hasta que se dan cuenta que no solamente están muertas, sino que recién murieron. Y hasta que se dan cuenta también que lo que los pudo haber matado todavía está en la nave y ellos están atrapados ahí. Bien. Están tranquis. Bien. ¿Qué más? Tengo dos más para ir cerrando. Bien. Sería el cuarto capítulo, digo, el décimo capítulo de la cuarta temporada de Buffy y Vampire Slayer. El capítulo se llama Hash. Sí, Buffy la caza vampiros para los hispanoparlantes. Exactamente. El capítulo se llama Hash. Es un capítulo que muchos consideran el capítulo superior en toda la serie. A mí me gusta cuando dice muchos. Sí, sí. Me mata más la precisión. El décimo cuarto capítulo de la quinta temporada. La gente, ¿no? La gente. A veces fail-on, Martín. Este capítulo, la verdad, que fue multipremiado. Es el único capítulo, digamos, de toda la serie que fue nominado en Emmy. Bien. ¿Qué es loco eso de que nominas un capítulo? De que se nomina un Emmy. Por lo general, mandan un capítulo, no mandan toda una serie. ¿Cuál es el capítulo que primero tiene un premio? Y dice, ah, un premio. Ah, es un Grammy. Ah, es un Grammy. Se lo devuelven. No tiene su basura aquí. Es el premio de la industria discográfica. La verdad que está muy carísimo. Pero los Simpsons le dan siempre a los Grammy. A los Grammy, sí. Se dan siempre. Los critica siempre. Bueno. Pero este capítulo es un capítulo raro porque es un capítulo mudo. Sí. O casi mudo, en realidad, tiene muy poquito diálogo. Está el mudito, sí. Claro. Bueno, trata de... Hay un grupo de hombres muy truculentos, son todos pálidos, que andan callando gente. Por lo general andan callando chicas. Sí. Lo que hacen es, digamos, cortarle las cuerdas vocales para que no puedan gritar. Están tranquis. Sí. Sí. Y este capítulo lo que tiene en particular es que, además de los muchos premios que ganó, es estudiado en la facultad, por ejemplo. Hay toda una cátedra en muchas facultades estadounidenses sobre este capítulo, por su temática feminista y por toda su metáfora. Claro, el subtexto. Lo que se llamaría el subtexto en un hombre mensual. Claro, sobre esto de, digamos, de los hombres opresores que callan a la mujer. Sí. Bueno. La tematización sería. Sí. En fin. ¿Tiene algo para cerrar? Uno para cerrar. A ver, ¿qué le vamos? No hablo nada de pornografía. Pornografía. ¿Por qué? No sé. Bueno, el décimo capítulo de la tercera temporada de Doctor Who. Sí. Blink, que muchos consideran el capítulo más terrorífico de la serie. Sí. Es un capítulo en donde los protagonistas aparecen poco, los que protagonizan el capítulo en realidad son personajes que fueron creados especialmente para ese capítulo. Sí. Los protagonistas, bueno, para el que no sabe, es una serie de viajes en el tiempo. Sí. Los protagonistas están atrapados en el pasado y hay una... hay como una especie de bandada de ángeles de piedra asesinos. Bien. Vamos, no. ¿Qué dijo? Una bandada. Una bandada de ángeles de piedra. Asesinos. Asesinos. ¿Un ángel de piedras? Sí. Que solo son estatuas de piedra con forma de ángel. Como una gárgola. Exactamente. Claro, pero con forma de ángel. Con forma de ángel. Sí. Que están todo el tiempo tapándose la cara. Porque el... Y supuestamente... ¿Es el sol? Claro, y supuestamente vos no podés dejar de mirarlos. En el momento que los dejes de mirar, te matan. Tan tranquilo. No podés parpadear. No. Es como el jugo del miedo, no sé. Es una onda así, sí. De macabro. Claro, tiene una onda así macabro. Entonces, bueno, digamos, el doctor y su asistente, su acompañante. Sí. Desde el pasado, a través de videos y de televisión, tratan de comunicarse con esta gente del futuro para explicarles cómo tienen que hacer para volver a mandarles la máquina del tiempo a ellos y que ellos lo puedan rescatar de estas estatuas. Bien. Así que bueno. Repitamos las drogas. Claro. Sí. Bueno, con eso cerramos. Esa sería la maratón de capítulos de serie que pueden ver sin necesidad de ver la serie. Se van a cagar en las patas, se lo garantizo. Sí. A ver, hagamos un repaso más o menos de cuáles fueron las series que hablamos. Doctor Who, Buffy y la Casa Vampiros. Buffy y la Casa Vampiros. Firefly. Firefly. Fringe. Fringe. Supernatural. Supernatural. Y Cuentos Asombrosos. Y todas series que no son de terror, Algunas son de terror o tienen elementos de terror, pero no necesariamente son todas de terror. Bien. Y levantaron la que dijiste, Historia de Amor en Nueva York, o algo así, la serie esta que habías dicho que tenía toda la chance de levantarla. Sí, era la que yo apostaba que levantaba. Finalmente. Fue la primera cancelada. La levantaron como levantamos con este tema. Mirá, escuchá. Sin subtítulos, tercera temporada, en etapa de desarrollo.